La Guardia Música La Guardia Dj Cantón Bix Ey Esta noche nos fuimos a los Ondes Big Jamo HD Otra vez para todas las leyes Vamos a ponerlos locos Y vamos a contagiar A los demás No pienses Más Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar A los demás No pienses Más Tengo la nota que te quita el enojo Y la alegría se denota en los ojos Si se te secan los labios te los mojo Tu eres mali cada vez que yo te toco Vamos a empezar con un abrazo del oso Una risada cada vez que te rozo Que este conmigo pa' pasarla sabroso Que ya estoy listo pa' matar este ocio Así que vámonos directo Que es el momento perfecto Yo quiero que me muestras tu conocimiento Pues tu mirada me invita a volar Y seguro que no me voy a olvidar Aunque yo tengo el presupuesto Para todo eso Solo dije así que yo me cargo de reto Mami no protesto Si vos costas de la vida contigo me acuesto Hacemos mucho sexo Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar A los demás No pienses más Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar A los demás No pienses más A la noche se puso alcahueta La luna se puso alcahueta La brisa se puso alcahuetos Y ya estoy llegando a mi meta Que en la noche se puso alcahueta La luna se puso alcahuetas La brisa se puso alcahuetas Y yo estoy esperando pa' hacerte la vuelta Así que vamonos a los hippis Vamos a contactarnos con Edi Pa' irnos en el tsunami pa' buyingamos siddies Allá te canto una canción en la capela, hasta prendo una vela Pero después de que te de una vela, sí calítate Cuando estés segura me llamas, invita a tus amigas que yo llamo a mi pana Pasé un desorden en la playa, pasándote en la raya Yo tengo el potiquí por ser con ella Los locos, y vamos a contagiar a los demás No pienses más, vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar a los demás No pienses más Tengo la nota que te quita el enojo Y la alegría se te nota en los ojos Si se te secan los labios te los mojo Tú eres feliz cada vez que yo te toco Vamos a empezar con un abrazo del oso Una risada cada vez que te rozo Vete conmigo pa' pasarla sabroso Que ya estoy listo pa' matar este ocio Así que vámonos directo, que es el momento perfecto Yo quiero que me muestres tu conocimiento Pues tu mirada me invita a volar Y seguro que no me voy a negar Porque yo tengo el presupuesto para todo eso Solo di que sí, que yo me cargo del resto Mami no protesto, si vos costas de la vida contigo me acuesto Hacemos mucho sexo Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar a los demás No pienses más Vamos a ponernos locos Y vamos a contagiar a los demás No pienses más Los mariáticos de la Guaracha DJ Konomics